Antes que nada no olvides suscribirte a mi canal en el botoncito rojo que está aquí abajo y activar las notificaciones para que no te pierdas el sorteo internacional que tendré aquí en el canal próximamente y tampoco te pierdas la serie de mini reviews que voy a empezar a partir de la próxima semana ¡Hola bonitos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Yo soy Naomi y esto es Beauty by Naio Hoy te traigo el unbagging o abriendo la bolsita de Ipsy de diciembre Ipsy para los que no la conocen es una suscripción mensual que te la envían a la puerta de tu casa con una bolsita que contiene 5 productos de belleza que mediante un análisis de belleza que te realizan en la página determinan cuáles son los productos convenientes para ti Y ya sin más... ¡Ah! También si quieren un video de cómo comprar por internet me lo dicen aquí abajo en los comentarios Ipsy solamente envía en Estados Unidos pero yo lo puedo recibir aquí en mi país mediante los servicios de un courier Pero todo eso lo podemos abundar paso por paso en un video de cómo comprar por internet Si le dan like a este video y me lo dicen en los comentarios así voy a saber que ustedes quieren dicho video Ahora sí, vamos a comenzar con el unbagging La bolsita viene así en una bolsa súper genérica, rosada Todavía no sé lo que tiene adentro, la dejé para ver qué trae y compartirlo con ustedes La voy a abrir Y veo que viene... ¡Ah! Está muy bonita la bolsita Veo que viene esta tarjetita con los Ipsy Stylish Aquí veo a Gabriel Zamora que es uno de mis favoritos con su pelo azul Muy fashion los Stylish Pero vamos a la bolsita que es lo que nos interesa a todos La bolsita de este mes se ve así, muy navideña Espero que se pueda apreciar bien ahí Dice Ipsy aquí con un detalle en dorado Y tiene como una simulación, un poquito barata así Pero tiene como una simulación de vendette o de pelitos Muy bonita y también se puede utilizar como clutch la bolsita Entonces, dentro, lo primero que veo aquí es un primer de Benefit El Professional, ese es uno de mis favoritos Este sirve para rellenar los poros antes de aplicar la base de maquillaje Para una aplicación más suave y que la piel se vea más sedosa Se ve así Y... déjame ver Y tenemos esta súper mínima estricta Pero para la cantidad de producto que necesitas Me imagino que esto te da para maquillarte cuatro o cinco veces Eso es lo primero que viene en la bolsa Lo segundo que veo aquí es este producto de Nip & Fab Espero que se pueda observar bien ahí Y es exfoliante serum de ácido glicólico No sé si es un... Yo voy a investigar y luego les dejo saber a través de mis redes sociales que es esto Dice exfoliante Pero también dice que es un serum Pero la marca Nip & Fab es muy buena Sobre todo cuando uno quiere deshacerse de cualquier marca de acné Que le haya quedado de un proceso de seborrea Esa marca es bastante buena para esto Así que este producto también me gustó Lo siguiente que veo aquí es un producto de Josie Maran Se ve así el empaque como un poquito holográfico Y dice que es un iluminador de aceite de alga Ok, se ve así Tiene ese empaque bastante lujoso aunque sea pequeño Característico de la marca Y veo que es un iluminador en creme Vamos a ver cómo se ve Bueno, se ve así Espero que el swatch se pueda ver bien ahí Es un iluminador bastante potente Y se podría utilizar para iluminarse aquí en esta zona donde a mí me gusta mucho Y también como base para el iluminador Cuando queremos que nuestro iluminador se vea bastante potente Así que esto me gusta muchísimo también de Josie Maran Lo siguiente que veo aquí es una esponjita De la marca Mint Pearl No la voy a sacar de ahí La voy a dejar para incluírselas en el sorteo que voy a hacer Pero es una esponjita genérica así rosada Y estas son muy útiles para cuando nos vamos a aplicar Todos los productos de nuestra rutina de reducción Esta está muy buena también Y lo último que veo aquí es un liquid lipstick Un labial líquido mate de la marca Ciate London Se ve así Y es un colorcito como mogui Déjame ver, es en el tono pino En el tono pino Tiene un aplicador bastante cómodo Y el color se ve así Este de aquí Un rosadito bastante bonito Para el día a día Esto me gustó mucho también Y por lo general los 5 productos de la bolsa de Ipsy me gustaron Anteriormente yo estaba suscrita Pero la dejé, la cancelé Porque los productos eran muy pequeños Y tampoco venían cosas que me gustaran Pero ahora por lo que veo Incluyendo la bolsita que está bastante bonita Y combina así como con mi outfit Nada, se ve bonito y todo me gustó En esta bolsita de Ipsy Unas cuantas cositas Antes de terminar con el video Recibí de Influenster Influenster es una comunidad online En donde te envían productos gratis A la puerta de tu casa Para que hagas review Y trabajes con ellos en su página Me enviaron esta máscara de pestañas Que es la Colossal Big Shot Se ve así Un empaque precioso Yo la llevo aquí Ay, se me está levantando una pestaña Bueno Yo la llevo aquí Hoy en mis pestañas de abajo Y en las de arriba Ustedes saben que mis pestañas son casi inexistentes Pero bueno Bastante buena Da mucho volumen No hace flicky O sea no cae Y es a prueba de agua Y con ella me enviaron esto Que es el Master Precise Curvy Es un eyeliner En color negro Y el aplicador es bastante curioso Se ve así Tengo que ver como se puede trabajar con él Pero me enviaron estos productos Y cambié mi rutina de las cejas Ahora estoy utilizando los productos de Rubikises Que son los Go Brow Estoy utilizando un lápiz Cambié de pomada a lápiz Es este En el tono Light Medium Brown Y en el mismo tono Estoy utilizando también El Go Brow Que es muy parecido al Gimme Brow de Benefit Así que quería decirle esas dos cositas Y nada Esto fue todo por el video de hoy Quizá pase la Navidad Antes de que nos volvamos a ver por aquí Permítanme desearles una feliz Navidad Que la pasen muy bien Junto a sus seres queridos Sus amigos Y su familia De verdad Gracias por el apoyo Que me han brindado A través de mis redes sociales Y aquí Los que se han suscrito al canal Los que me han dicho Que les gusta mucho el contenido Y los que me han motivado A mejorar cada día más La calidad de mis videos De verdad Se los agradezco mucho Les deseo lo mejor En estas Navidades Que la pasen muy bien Y nada Para mí Siempre Un placer Estar con ustedes Besitos a todos Bye bye